Una delegación riojana se encuentra en la ciudad de Shenzhen, en la República Popular de China, con el fin de avanzar en materia que permita concretar el proyecto del corredor bioceánico y sumar inversiones tecnológicas. La comitiva visitó la zona franca, recorrió empresas incubadoras de talento y observó la planificación integral de la ciudad. Además, participaron de la feria tecnológica High Tech Fear, donde La Rioja fue la única provincia con stand propio. Allí se firmó un convenio de cooperación entre Ledlar y la empresa Shenzhen Energy para ser su representante en materia de equipamiento. Los días 15 y 16 de noviembre se realizó el primer encuentro provincial de fútbol femenino. El gobierno provincial, mediante las secretarías de la mujer y de deporte, busca visibilizar el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos en los que se desempeña. Con estas actividades se busca diagramar y proyectar un próximo torneo el año que viene y darle el protagonismo que se merece. La Escuela Nº 301 Gendarmería Nacional en Potrero Grande, Departamento Vinchina, recibió la visita del ministro de Educación Juan Luna Corzo. Este encuentro se dio luego de 20 años de la última reunión entre la comunidad y un ministro de esta cartera. Acompañado del director, recorrió el establecimiento, se interiorizó acerca del funcionamiento diario y juntos analizaron acciones socioeducativas que logren promover la formación y fomentar el crecimiento de la comunidad en general.